¡Aplausos! 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 Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión, que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querré con frenesí. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor. Porque tus ojos son mi amor. ¡Aplausos! 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 Yo no sé cuántas noches de insomnio que en tus ojos pensando pasé. Pero sé que al dormirme una noche con tus ojos preciosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos que me embrujan con su resplandor. Y solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbra la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querré con frenesí. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor. Porque tus ojos son mi amor. 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 Perdón, te digo adiós, si perdonas podrás olvidar No quiero que el amor sea trigo sembrado en el mar Solo quiero que seas feliz, que te libres de mí y recobres la fe Que te quede de mí la ternura como rezo lana debajo de la piel Se ha roto entre los dos la alegría del sueño de amar Nos queda la ilusión y es posible volver a empezar Nadie puede inventar el amor No me guardes rencor, despedirse tan cruel Que te quede de mí la ternura como rezo lana debajo de la piel Y cuando el amor renace vuelve a cantar la vida Vuelve la fe perdida todo tiene sentido otra vez Que te quede de mí la ternura como rezo lana debajo de la piel Que te quede de mí la ternura como rezo lana debajo de la piel Debajo de la piel Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? ¿bien? Buenas noches a toda la gente del país que mira CM Bueno, nos vamos a ir despidiendo entonces Era muy temprano para irse Muchas gracias a toda la gente que vino A mis amigos que están por ahí A toda la gente de Luján también Vamos a hacer un tema Vamos a hacer un tema que me pertenece en letra y música Y hablo un poco de lo que yo sería capaz Por una mujer Sería capaz de entregarle hasta un mar de amor Mar de amor Me anda fallando el corazón Y es por un querer Que me deja enloquecido Ya no sé qué hacer Si tú a tu corazón solo dejarás mirar El inmenso mar de amor Es que te quiero dar Te regalo mis sueños, mis lunas, mi sol Y si quieres un te quiero Y si quieres un te quiero hecho con mi voz Ay, mi pichinita linda Ya no dudes más Este amor es verdadero Que no te hagas rogar Es bien tu voz, tus ojos son verde cristal Y tus labios, mi destino Y tus labios, mi destino, déjame llegar Y tus labios, mi destino, déjame llegar Y tus labios, mi destino, déjame llegar Mar de amor 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 Y si algún día piensas cambiar de opinión Yo aquí me estaré esperando Para darte amor Ay, mi pichinita linda Ya no dudes más Este amor es verdadero No te hagas rogar Mar de amor Mar de amor ¡Gracias! 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 Lo solo soy la sombra de aquel que tú has amado En mi jardín pequeño de sueños y esperanza Hay un rumor de invierno, amor, sin ti no tengo nada Hay un rumor de invierno, amor, sin ti no tengo nada Desde que tú te has ido, desde que me he quedado En esta casa nuestra es que me falta algo No sé si es el aire, no sé si es la luz Pero cuando miro, amor, sé que me faltas tú Pero cuando miro, amor, sé que me faltas tú Si de tus labios tiernos bebí todo mi canto Ahora en silencio, amor, quiero llorar mi llanto Ahora en silencio, amor, quiero llorar mi llanto No hay llanto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! De poder mostrarle a través de la televisión y llegar a todo el país Este mini show, aparte se ve en todos lados este canal Realmente muchísimas gracias por este espacio Así que bueno, vamos a seguir con esta canción Yo también te amo, mi amor Vamos a seguir con esta canción Que habla un poco La tendré paspadita entonces Estará paspadita Que habla de esos amores de una noche Esta canción dice que fue mía una noche Fue mía una noche Llegó de repente Y huyó como el viento Repentinamente Aluna curiosa Que aprendió el placer Fue mía una noche No la he vuelto a ver Fue la noche sola De una sola estrella Si miro a sus nubes Después pienso en ella Mi amor no la busca Mi amor no la llama La flor desprendida No vuelve a la rama Y las ilusiones Son como un espejo Que cuando se empaña Pierde su reflejo Fue mía una noche Loca mente mía Loca mente mía Me quema los labios No sucede todavía Fue mía una noche Loca mente mía Me quema los labios Sucede todavía Amor de una noche Que apagó el hastío Somos las distantes Orillas de un río Entre las que cruza La corriente clara Y el agua las une Pero la separa Amor de una noche Si vuelves un día Ya no he de sentirte Tan loca y tan mía Amor de una noche Sin amanecer Sin amanecer ¿Acaso prefieres No volverte? Así que no me quieren ver más Yo sí los quiero volver A ver A ver Fuiste mía una noche Loca mente mía Me quema los labios Sucede todavía Fue mía una noche Loca mente mía Me quema los labios Sucede todavía Fue mía una noche Loca mente mía Me quema los labios Sucede todavía Sucede todavía Aún siento En mi piel Mujer Toda tu ternura El placer Y tú no está Fue mía una noche Loca mente mía Loca mente mía Fue mía una noche Loca mente mía Loca mente mía Me quema los labios Sucede todavía Siendo todavía La noche mía Y no es casual, tener tu mano entre mis manos, es el destino programado de antemano. Te encuentras y perdonas si hablo tanto, estoy nervioso sin poder disimularlo. Hay una lágrima rebelde que me ahoga, y el corazón que se me escapa por la boca. ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan, y entre nosotros hubo una hoguera. Hay leña seca al alcance de los dedos, con una chispa puede arder de nuevo. ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan, y entre nosotros hubo una hoguera. Cómo te encuentras y perdonas si hablo tanto, estoy nervioso sin poder disimularlo. Hay una lágrima rebelde que me ahoga, y el corazón que se me escapa por la boca. Cómo te encuentras y perdonas si hablo tanto, estoy nervioso sin poder disimularlo. Hay leña seca al alcance de los dedos, con una chispa puede arder de nuevo. Hace leña seca al alcance de los dedos, con una chispa puede arder de nuevo. Cenizas quedan, y entre nosotros hubo una hoguera. En las cenizas puedo ver que quedan brazas. Soblemos juntos para ver qué pasa ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan ¡Sigue! ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan ¡Ay, vida mía! Me estoy quemando Cenizas quedan ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan Y tú eres mi hoguera Ay, la, 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 la ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan ¿Dónde hubo fuego, cenizas queda? Muchas gracias Vamos a hacer una canción ahora Espero que les guste Es una canción que bueno también fue Fue la presentación La segunda presentación De este mi segundo trabajo Recordándote Esta canción me ha dado En realidad muchísimas alegrías He vivido muchas cosas lindas Entre ellas conocer al más grande del fútbol argentino Y mundial, el señor Diego Maradona Y esta canción Así como Como me llegó profundamente al corazón Creo que a muchos de ustedes también Los puede identificar Esta canción de Alpaz Martínez Como puedes vivir sin mí ¿Qué ha pasado con tu corazón? ¿Qué ha pasado con tu corazón? Que se ha quedado ciego Y levanta ¿Cómo puedes vivir sin mí? Si yo me muero porque no te tengo ¿Cómo no sientes lo que siento yo? Que estoy perdido sin tener tu voz ¿Cómo puedes vivir sin mí? ¿Cómo puedes vivir sin mí? ¿Cómo se hace para seguir? Por la vida sin sol Renunciando al amor ¿Cómo puedes vivir sin mí? No, 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 no ¿Qué elegiste para continuar si ya no estás conmigo? Pero es imposible amordazar a mi alma que te nombrar Y de pronto vuelvo a preguntar hablando con mi sombra ¿Cómo puedes vivir sin mí si yo me muero porque no te tengo? ¿Cómo no sientes lo que siento yo que estoy perdido sin tener tu voz? ¿Cómo puedes vivir sin mí? ¿Cómo se hace para seguir? Por la vida sin sol renunciando al amor ¿Cómo puedes vivir sin mí? Y me pierdo sin descubrir ¿Cómo se hace para seguir? Por la vida sin sol renunciando al amor ¿Cómo puedes vivir sin mí? Por la vida sin sol renunciando al amor Por la vida sin sol renunciando al amor Por la vida sin sol renunciando al amor Ahora si me permiten Vamos a hacer una canción en el piano Esta canción Que es muy nuevita Y habla muchas veces De las cosas Que vive uno cuando Cuando mantiene una pareja y demás Primero dicen que viene El amor Luego la pasión Y después El olvido Por eso esta canción Que me pertenece en letra y música Espero que les guste Que se llama Amor, pasión y olvido Mi amor Hoy nos ahoga Y un mar de vacíos Que una vez fue agua Con tu hombre Con el mío Fue un jardín de besos La orquesta de París Que esperamos La orquesta De este amor De sinfonía Fue un mundo de te quiero Una biblia de te amo Y Dios fue el testigo De este amor Amor, pasión y olvido Porque tan desluido De amor, pasión, olvido Que bello pasado Hoy sin ti Hoy sin ti Ya no vivo Amor de hombre a mujer Pasión, piel a piel Y de pronto mi amor Amor Anida en tu olvido Amor, pasión, miel a piel Y de pronto mi amor Amor Anida en tu olvido Amor, pasión, miel a piel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Guitarra Jorge Giuliano Guitarra Raúl Reynoso Guitarra el señor Mario Tierra y los señores Violín José Lacan Si te vas con él, que te vaya bien Pero de mí tú no te olvidarás Pero de mí tú no te olvidarás Pero de mí, pero de mí tú no te olvidarás Si fui yo quien te hizo mujer Pero tú y yo no sabemos Que fuiste leña y yo fuego Bueno 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 Muchas gracias. Bueno, pido de la gente también. Vamos a hacer una canción. Si podría estar la banquetita por ahí para sentarnos. Esta canción que también, gracias, me pertenece en Letra y Música. Espero que les guste también. Se llama Say To De Mi. Si tú de mí te quieres ir. No pienso en detenerte. No, ya no llores corazón. Y de alma te digo suerte. Tan solo un último favor. Y que recuerdes. Yo te pido. Yo te pido. Pensando en ti. Pensando en ti. No. 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 Qué triste es todo sin tu voz Mi alma está sin melodías Es tu silencio quien dejó Cruz que llevo día a día No sé qué entiendes por amar Para mí ahora es recuerdo Y si amar es recordar Yo sé que no me pudiste olvidar Y mientras tanto yo Sentado frente al mar Veo mi vida pasar Pensando en ti Y mientras tanto tú En otros brazos vas Queriendo ser feliz Fingiendo amar Fingiendo amar Fingiendo Amar 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 ¡Gracias! Ya se aclara, no sé qué sé Ya se enciende, ya se apaga esa chispa del querer Leña seca, leña verde, yo quiero arder Me consientes, te arrepientes, me hace mal tu indecisión ¿Crees tú que es por tu libre mi corazón? Me hace mal tu indecisión, ya no juegues con mi amor O te quedas o te vas, no es por tu libre mi corazón ¿Crees tú que es por tu libre mi corazón? ¡Ay, yo mi negrita! ¡Eso es! Agua turbia, agua clara, tu cariño puede ser Ya se nubla, ya se aclara, no sé qué hacer Ya se enciende, ya se apaga esa chispa del querer Leña seca, leña verde, yo quiero arder Y me consientes, te arrepientes, me hace mal tu indecisión ¿Crees tú que es por tu libre mi corazón? Me hace mal tu indecisión, ya no juegues con mi amor O te quedas o te vas, no es por tu libre mi corazón Me hace mal tu indecisión, ya no juegues con mi corazón Inconscientes por Luciano que también están por ahí, muchas gracias Gente de Rosario también ¿Sí? Y gente de Bariloche también hay Gracias a mis amigos que vinieron, que son con los que nos egresamos Va, que fuimos al viaje de egresados a Bariloche, que la pasamos muy bien Nos portamos bien también En serio, nos portamos muy bien No nos podemos portar mal en Bariloche Uno se tiene que portar bien Si uno se llega a portar mal en Bariloche Por ejemplo, si yo me llegaba a portar mal ¡Es que soy un inconsciente! Inconscientemente estoy pensando en ti Estoy bloqueado Como viene la vida No encuentro salida Estoy bloqueado, estoy enamorado Tú no estás en mí Si con esta onda sintonizo en vos Me miran raro Y no creen mis amigos ¿Qué me pasa contigo? En todas partes veo tu figura Siento tu calor Alucinado con tu pensamiento Y me he encadenado a este sufrimiento Obsesionado con esta locura Yo no sé vivir Me falta tu ternura Estoy bloqueado y estoy enamorado Solo pienso en ti Solo pienso en ti La idea de tu amor me queda La idea de tu amor me queda Ay, 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 ay Inconscientemente estoy pensando en ti Estoy soñando Estoy soñando Estoy enamorado Estoy enamorado Solo pienso en ti Alucinado estoy Y obsesionado estoy La idea de tu amor me queda Alucinado estoy Y obsesionado estoy La idea de tu amor me queda 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 Si, mil gracias Chau Si, eh Estoy enamorado Ay, 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 ay La idea de tu amor me queda Ay, 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 ay La idea de tu amor me queda Ay, 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 ay 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 Ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muere, no encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente, que no me hago perder la otra mejilla, después de que una garra me araña esta suerte. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente, que es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente, que sea un traidor puede más. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciando hasta el que tiene que manejar a vivir una cultura diferente. Todo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente, que sea un traidor puede más. Todo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente, que sea un traidor puede más. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente, que sea un traidor puede más. Es un monstruo grande y pido a Dios que el engaño no me sea indiferente, que sea un traidor puede más. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pido a Dios que el engaño no me sea indiferente, que sea un traidor puede más. Es un monstruo grande y pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pido a Dios que el engaño no me sea indiferente.